Aunque socialmente se fue descubriendo poco a poco, ahora la ciencia se suma al derrumbe de la falsa creencia sobre el matrimonio como camino a la felicidad. Es más, ahora se afirma que para vivir de forma plena y saludable, debería evitarse el unir nuestras vidas de forma legal a otra persona. De acuerdo con Mitri Tumin, sociólogo de la Universidad de Ohio, actualmente es más complicado conciliar la vida familiar con la laboral, pues los individuos prefieren su realización personal, algo que en toda la historia se vio como un acto egoísta, cuando en realidad se busca el bienestar propio. Además, el alejarse de familiares y amigos es un motivo de estrés y ansiedad, pero es una situación que se genera a raíz de la convivencia en pareja, agregando el hecho de que está comprobado que el matrimonio favorece la obesidad y los problemas cardiovasculares. No podrán negar el típico es martes de dos por uno. Pero lo realmente preocupante y que nos hace voltear a ver la soltería como un instinto de supervivencia, es lo expuesto por Richard J. Davidson, psiquiatra de la Universidad de Wisconsin, que a través de un estudio demostró la incompatibilidad entre ser feliz y vivir en pareja. Mientras más tiempo pasas viviendo con alguien más tardas en recuperarte de las experiencias negativas. Mientras más tiempo pasas viviendo con alguien más tardas enиниlo.